Gracias a PromPerú por la invitación. Mi nombre es Melina Domínguez y les voy a hablar, soy gerente de la empresa Trade Training, y les voy a hablar sobre el mercado del Asia, específicamente para los países de China y Corea del Sur. Primeramente, antes de empezar a hablar sobre este mercado y los requisitos que nos exige, conozcamos un poquito lo que significa Asia para nosotros como socio comercial. Asia, como bloque, contribuye con el 27.30% del total de los envíos que Perú hace hacia el mundo. Por tanto, viene a ser un bloque comercial muy importante para el Perú, un socio comercial muy importante. Mientras que NAFTA, Estados Unidos, México y Canadá, representa el 20%, otros mercados están en el 22%, la Unión Europea es alrededor del 17%. Entonces, ahora vamos a analizar cómo está compuesto este 27.3% del total de lo que enviamos al mundo, que es dirigido hacia Asia. De las exportaciones que enviamos al Asia están lideradas por China, básicamente por China, allá de ese 27.3% que enviamos al mundo, el 63.30% se dirige a China, el 21.20% se dirige a Japón y el 12.57% a Corea del Sur. Entonces, aquí vemos cómo están estructurados el bloque de Asia y los países que la conforman y que vienen a ser nuestros socios comerciales. ¿Cómo está el asunto, cómo está el tema en lo que va del año? En lo que va del año, nuestras exportaciones al Asia son 32% del total. Miren, hacia el 2012 teníamos el 27.3% del total de lo que enviamos al mundo. Para el 2013 nuestro comercio se ha incrementado y estamos enviando el 32%. Por supuesto que estas cifras son enero-mayo, ¿no? 2013 todavía no termina. Pero bueno, el avance es positivo. Sin embargo, hay una caída para el mercado de Japón y para el mercado de China. Pero hay un aumento en los envíos hacia la India, en envíos hacia Corea del Sur. Como China es lo más grande, por eso es que afecta la caída. Ahora, vamos a ver, vamos a analizar qué le estamos enviando a China. ¿Qué le vendemos a China? De todo ese bloque grande del 63.30%, 63% de lo que enviamos a China, el 45% son productos del sector pesca. Le exportamos muchos productos del mar a China. Luego le sigue el sector agro, el sector agropecuario. ¿Y qué le vendemos en el sector pesca a China? Pues aquí tenemos que le vendemos calamares, jibias, preparados o en conserva, los globitos, calamares, potas, pueden ser saladas o en salmueras, bueno, harinas de pescado y otros pescados congelados. También otro sector, otro subsector importante para China es el de maderas, el químico, pero no más significativos tenemos el pesca y el agropecuario. Ahora, bueno, aquí está lo que le vendemos a China actualmente, en cantidades y en valores, los calamares preparados en conservas, las potas saladas o en salmueras, harinas de pescado, los pescados congelados, hígados, hígados de pescado. Y ahora, ¿qué le mandamos en agropecuario? En el sector agro, que es otro sector muy importante para Perú, hacia el mercado chino, ¿qué le enviamos? Le estamos enviando uvas frescas, algas congeladas, la tara, un gran insumo para la industria de ellos, la tara en polvo, fresas, cortezas de limón, es lo que también estamos enviando a China. Aquí ya tenemos en valores, realmente las uvas son las que lideran el mercado, las uvas son las que se envían en mayor cantidad, luego tenemos las algas, que están en orden de ranking, el segundo producto más exportado, las algas, le sigue la tara en polvo, las fresas, las cortezas de limón, musílagos de semilla de tara, si ustedes pueden ver, la tara en polvo y también los musílagos de semilla de tara. El maíz gigante del, maíz blanco gigante, también le estamos enviando de más grasas y aceites vegetales, y bueno, esos son los principales productos que le enviamos a China del sector agro. Japón es otro mercado importante para nosotros, también liderado por el sector, sector pesquero, básicamente Asia, le vendemos bastantes productos del sector pesquero, luego le sigue, ¿qué le vendemos en pesquero? El panorama es similar, calamares, demás moluscos, hígados, de pescado y otros productos del mar. Le sigue el sector agropecuario, el hidrometalúrgico y el textil. Acá tenemos las cifras, o sea, liderado por los calamares en primer lugar. ¿Qué le vendemos a Corea del Sur? A Corea del Sur, igualmente, liderado, si ustedes pueden ver, los tres países están liderados por productos del sector pesca. A Corea del Sur le vendemos productos del sector pesquero principalmente. Mira, del total que enviamos a Corea, el 72% son productos del sector pesca. Luego le siguen el textil y el agropecuario. ¿Qué le vendemos en pesca? Igualmente, moluscos invertebrados, la jibia, los globitos, calamares. Acá están en valores y en cantidades para ver. Corea del Sur, en agropecuario, ¿qué le estamos enviando? Tenemos la cochinilla, tara en polvo, nuevamente, bananos. Dentro del sector agro, acá hay un detalle ya más específico. ¿Cuánto le mandamos de cochinilla? ¿Cuánto mandamos de tara en polvo, de musílago, de tara? También enviamos harina de maca, espárragos, bananos. ¿Y qué más le vendemos a Corea? Hay otros productos. Esta estadística de sal, estos datos son actuales. Están hasta julio del 2013, en el periodo de enero. ¿Qué más le estamos vendiendo? Bueno, definitivamente, está liderado por productos del sector pesca. Tenemos aquí los calamares, un pequeño ranking que lo hemos obtenido de la misma web de PromPerú del Cisex. Las uvas frescas, hilados de pelo fino. Tenemos los bananos, tipo cabenerish. Pañales para bebés, carmín de cochinillas. Mangos, mangos frescos. Pelos finos y otros productos del sector textil. Entonces, mercados del Asia, mercados con gran potencial. Ahora sí vamos a entrar para lo que nos han invitado. Nos han invitado para explicar los requisitos que nos piden estos mercados para poderles vender. En primer lugar, nosotros cuando queremos entrar a un mercado internacional, tenemos que conocer tres grandes aspectos. Primero, estos se les llaman o se les conoce como requisitos. ¿Qué requisitos me piden estos mercados para que yo les pueda exportar un producto? Estos requisitos se clasifican en tres grandes rubros. Los primeros son los requisitos arancelarios. Lo segundo es los requisitos no arancelarios. Y lo tercero son los requisitos comerciales. ¿Qué son requisitos arancelarios, no arancelarios y comerciales? ¿Qué significa cada uno de estos? Los requisitos arancelarios, pues, están relacionados a todo lo que es los impuestos, los aranceles que paga nuestro producto para entrar a cada uno de estos mercados. En nuestro caso, Perú tiene acuerdos comerciales con muchos países del mundo. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer? Bien, para conocer y trabajar estos requisitos y saber qué es lo que me pide ese país en cuestiones arancelarias, mirar el acuerdo comercial que Perú tiene con China, que Perú tiene con Corea del Sur. ¿Y cómo ubico esta información? Pues, la información está disponible. Hay una página web que pertenece al Ministerio de Comercio Exterior, que es acuerdoscomerciales.gob.pe y ustedes van a encontrar aquí información de los acuerdos que Perú tiene con cada uno de estos países. ¿Qué es lo segundo? Los requisitos no arancelarios. ¿Qué son los requisitos no arancelarios? Los requisitos no arancelarios son los requisitos que me impone cada uno de estos gobiernos cuando yo le voy a vender un producto. Por ejemplo, en el Perú, acá les vamos a poner un ejemplito con el caso peruano. Perú, yo estoy aquí en el Perú, trabajo en una empresa exportadora o soy una empresa local y quiero importar un producto. A ver, pongámosle unas semillas, unas semillas de tomate, voy a importar semillas de tomate. ¿Y quién es el que me controla el ingreso acá en el país? Cenasa. Muy bien, hay un organismo que se llama Cenasa, que va a controlar el ingreso de ese producto aquí. Entidades así como el Cenasa, también hay en otros países, con esas funciones similares que van a controlar el ingreso. Hemos dado el ejemplo de las semillas, en este caso de plantas, de semillas, de frutas. Entonces, así como hay un Cenasa aquí, en otros países también hay un Cenasa, una entidad con funciones similares a esta que va a controlar el ingreso de productos a cada uno de sus países. Si el producto fuera un alimento procesado, fuera un arma de fuego, etcétera, habrá una entidad en el Perú que va a controlar el ingreso. ¿Es así o no? Bueno, correcto. Entonces, bajo esa perspectiva y esa lógica, vamos a entrar a conocer un poco más qué es lo que piden estos países en requisitos no arancelarios. Por tanto, podemos definir que los requisitos no arancelarios vienen a ser los requisitos que te impone el país o el gobierno para entrar a ese mercado. Y estos requisitos, díganme, ¿serán obligatorios o serán voluntarios? Obligatorios. ¿Qué sucede si no lo cumplo y yo envío mi producto? No entra, lo rechazan, se queda en la aduana y lo queman. Y encima tengo que pagar para que lo quemen. Ahora, entonces, ya tenemos este tema claro. Ahora vamos a ver los otros requisitos que deben cumplir para que nuestros productos ingresen a estos mercados. Los requisitos comerciales vienen a ser los requisitos que te impone el que te está comprando el producto. Los requisitos que te impone el comprador. Los requisitos que te impone el mercado. Los requisitos que te dice tu cliente. Yo necesito que me envíes espárragos frescos con la certificación X, con la certificación comercio justo. Ejemplo, si quiero enviar frutas o los bananos. Los bananos necesitamos comprar con certificación Fire Trade o certificación comercio justo, etc. Esos requisitos te los está poniendo el cliente. Por tanto, ¿estos requisitos serán voluntarios o serán obligatorios? Son voluntarios, pero si mi cliente me los pide, los tengo que cumplir porque si no, no le vendo. Bueno, entonces ya explicamos qué es lo que significa cada uno de ellos. Vamos a entrar a analizar un poquito y orientarnos cómo es que voy a ubicar la información para China primero. Vamos a primero trabajar, bueno, los principales productos que exporta Perú a China. Ya los conocemos, liderados por Pesca y unos cuantos del Agro. Las entidades que regulan el ingreso de alimentos frescos y procesados a China. Así como en el Perú hay un Senasa y hay un Digesa, pues allá también habrán entidades que pertenecen a un ministerio, una entidad que van a regular el ingreso. El procedimiento de importación de productos peruanos a China. Los requisitos sanitarios y fitosanitarios que nos piden para exportar un producto. Los requisitos para el ingreso de alimentos frescos, que son mucho más exhaustivos, son frescos, son perecibles. Y los requisitos para el ingreso de alimentos procesados. ¿Cómo es que funciona todo esto? En primer lugar, las entidades que regulan el ingreso de alimentos a China, en frescos y procesados, todo está liderado por el ACUSIC. El ACUSIC es una organización administrativa que tiene que velar por la seguridad pública y depende del Consejo Estatal de China. Así como nosotros tenemos un Ministerio de Salud, ellos tienen su ACUSIC, que es Administración para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de Mercancías. Así como nosotros tenemos un Ministerio de Agricultura y que en el Ministerio de Agricultura tenemos una entidad CENASA y que en CENASA tenemos una división de cuarentena vegetal, pues en China también hay una entidad que se llama ACUSIC y que trata de o vela, resguarda la seguridad pública y depende del Consejo Estatal de China. Segundo, tenemos el Ministerio de Comercio de ellos, que es el MOFCOM, que regula todas las operaciones de comercio exterior. Aquí están importadores y exportadores. Todos se deben registrar en el MOFCOM antes de registrar sus declaraciones de aduanas. Luego tenemos la Administración de Normalización y Estandarización de China, la SAC. La SAC es la que se encarga de implementar proyectos de cooperación internacional, pero lo principal es que ellos elaboran sus propias normas técnicas sobre productos agrícolas e industriales. Y estas normas pueden ser sectoriales y pueden ser locales y también hay normas dentro de la SAC que son obligatorias y normas que son voluntarias. Acá en el Perú, ¿cuál es la entidad que está emitiendo o donde se publican las normas técnicas? In the Copy, muy bien. Entonces, tenemos una idea de lo que sería la SAC en China. Luego tenemos la Administración Nacional de Certificación y Acreditación en China, la CNSA, que fue fundada bajo el ACUSIC como entidad independiente para promover la unificación de los regímenes de inspección. ¿Qué significa certificación y acreditación? Tengo que ver que se está cumpliendo con lo que me están pidiendo, ¿verdad? Por ejemplo, ellos administran el sistema de certificación obligatoria de productos y marca de certificación obligatoria para China, la CCC. También incluyen las categorías de certificación que incluyen, por ejemplo, ustedes deben conocer qué son las buenas prácticas agrícolas, o que mi producto cuente, o que la planta donde se elaboró mi producto cuente con un plan HACCP. ¿Cuál es el formato? ¿Cómo las encuentro? En el Perú encontramos las normas técnicas como NTPs, ¿verdad? En China las vamos a encontrar como GB. Y se van a dividir en GB y en GB slash T. Las GB son normas obligatorias, mientras que las GB slash T son las normas voluntarias. Por ejemplo, entre las normas obligatorias, encontramos que aquí se establecen los límites máximos de residuos y tolerancias. Se fijan, esto es, por ejemplo, cuando les hablo de estos límites máximos de residuos, es, por ejemplo, con el tema de pesticidas, que los productos no deben tener trazas de pesticidas y etcétera, ¿verdad? Que esté dentro de los límites que pide la norma, en este caso la de China. Luego, tenemos regulaciones, las recomendadas, que son las GB slash T, en donde nosotros podemos ver y verificar si es que, qué es lo que nos piden, ¿no? Pero, como les digo, ese tema viene a ser voluntario. Recomiendan, en todo caso. Ahora, ¿cómo es que ubico estas normas para exportar a China? ¿Cómo? Acá yo busco NTP y en el Google me vota y me va a la biblioteca del Indecopy y ya las puedo obtener. ¿Cómo es para, en China, cómo es para ubicar estas normas en China? Ingreso a la página de la SAC, la PPT se va a quedar, está allí la ruta y puedo allí obtener las normas. Si ustedes pueden ver en la lámina, yo les doy la ruta de cómo ingresar a la SAC y cómo obtener los estándares de China. Otra página, otra página, ojo, la que es gop.cn, es del gobierno, es la página oficial. Sin embargo, también hay otra página que es Code of China, en donde ustedes pueden obtener las normas, donde están mucho más organizadas y ustedes las pueden bajar. La única diferencia es que Code of China me cobra, en la otra son gratuitas. Tienen igualmente la ruta para entrar en la presentación, está dada. Ahora, yo les comentaba que el tema de los aranceles era importante saber para entrar a ese mercado. En el caso de China tenemos que mirar, por ejemplo, el acuerdo comercial. No todos los productos de la oferta exportable peruana, no todos los productos van a ingresar con arancel cero, así tengamos acuerdo comercial. Entonces, por ejemplo, los espárragos frescos ingresan con arancel cero desde la entrada en vigencia del acuerdo. Sin embargo, los mangos tienen una base arancelaria, la cual se va degrabando con el transcurso del tiempo. Igual los calamares, igual la uva, aún pagan aranceles, pero se va degrabando y el resultado final es que en el transcurso del tiempo estos ya no paguen. Pero eso se fija uno y lo tiene que ver en el arancel, en el acuerdo, en acuerdoscomerciales.gov.pe, que está publicado en la web del Mincetur. Acá está un ejemplo referencial para que tengamos en cuenta que tener acuerdo comercial no significa, para estos países del Asia especialmente, que tenemos el mercado en aranceles libres al 100%, sino que tenemos que mirarlo, producto por producto. El producto que deseamos investigar, de ese producto tenemos que mirar cómo está su arancel. Aquí están los links de cómo ubicar los aranceles para China. Está paso a paso, linkeado con la web del Mincetur, donde tengo que entrar, paso uno, paso dos, paso tres, hasta finalmente llegar a la lista de productos que tenemos acuerdo comercial con China. A ver, otro tema, otro tema que es importante para nosotros y que tenemos que, esto aplica para cualquier parte del mundo, lo que les voy a, acá dice, ACUSIC, que es la entidad que se encarga de controlar la entrada de productos perecibles a China, básicamente en frutas y verduras y también en carnes y animales vivos. Entonces, así como en el Perú tenemos un cenaza y en el cenaza se ven también frutas, perdón, perecibles, plantas, vegetales, y también ven el tema de animales vivos, carnes, etcétera. Ahora, ellos, todos los países, todos los, cualquier país del mundo tiene dentro de lo que es solamente frutas o todo lo que es hortofrutícola, tienen listas de productos que pueden entrar. Listas de productos admisibles, en otras palabras. Por ejemplo, en el Perú, si yo quiero, en el Perú, si yo quiero importar una fruta X, por ejemplo, pongámosle bananos, por ejemplo, de otro país vecino, yo tengo primero que averiguar en cenaza si es que el banano está dentro de la lista de productos de frutas que Perú admite de ese país. Lo mismo sucede en cualquier país del mundo. Lo que tengo, cada país del mundo tiene su lista de productos admisibles con determinados países del mundo. En nuestro caso, con China también tenemos una lista de productos admisibles. Entonces, la información, esa información, ¿dónde la puedo obtener? En la página de la CUSIC. Aquí está la página de la CUSIC. Se les da igual por paso uno, entran a la página y obtienen la información. En este caso, hay que tener en cuenta que hay tres grandes grupos. Los que necesitan una firma de protocolo, los que necesitan una aprobación de certificado sanitario y los que no necesitan ni protocolo ni certificado para ingresar a China. En el caso, ¿qué significa firma de un protocolo esto? Ahora, ¿qué hace? Perú y China, en el aspecto fitosanitario, tienen acuerdos, tienen planes de trabajos para diversos productos. Un producto peruano, como el mango, por ejemplo, no puede entrar a China así porque sí. Se cultivó, se extrajo, se nace a certificado fitosanitario y ya se mandó. No, pero lo que ha tenido que haber para que el mango peruano ingrese a ese mercado, ha tenido que haber un protocolo fitosanitario. ¿Qué significa esto? Un plan de trabajo de tal manera que los mangos peruanos, y creo que esa es la otra lámina, no, no, que los mangos peruanos puedan entrar a China cumpliendo tales o tales requisitos. Que China tenga la garantía de que nosotros estamos cumpliendo tales y tales requisitos. De tal manera que cuando nuestro mango ingresa a China, no ingresa ninguna plaga cuarentenaria a ese mercado. Porque el ACUSIC, en este caso, tiene que velar por el ingreso, de que el producto que está ingresando no vaya a tener alguna plaga cuarentenaria que pueda infestar su producción nacional de ellos. El otro tema, por ejemplo, que también se ve, se ve, lo ve el ACUSIC, son el tema del certificado sanitario, pero se aplica para los productos del sector pesca. Acá en el Perú, antes se llamaba Instituto Tecnológico Pesquero, ahora se llama Instituto Tecnológico de la Producción. Ustedes, como les explicaba, China con Perú, o Perú con China, nosotros le vendemos bastante productos del mar. Por tanto, China con el Instituto Tecnológico de la Producción, han desarrollado ya estándares, han desarrollado todos los requisitos de tal manera de que los productos no tengan tanta traba para ingresar. Pero para esto han habido planes de trabajos, estudios, visitas entre ambas entidades. El Instituto Tecnológico Pesquero, o ahora el de la producción, con la entidad, en este caso, el ACUSIC de China. Entonces, lo que quiero es que me entiendan cómo es que los requisitos, tienes que cumplirlos, pero cuando son en grandes volúmenes, ya son cuando involucran grandes volúmenes de comercio para el producto de nuestra oferta. Como ejemplo, tenemos lo de pescados, del sector pesquero, ya hay una relación estrecha de entidades para desarrollar todas estas exigencias. Tal es así que si yo quiero exportar productos de pesca, ni siquiera tengo que irme a saber todo lo de China, porque los encuentro linkeados en la página web del Instituto Tecnológico Pesquero. Eso no significa que no voy a ver también lo que me está pidiendo el país. Les estoy diciendo que hay mayor facilidad de comunicación con la entidad contraparte aquí. Igualmente, si quiero exportar a China tal producto fresco del agro, lo puedo ver en la página web de la ACUSIC, efectivamente, pero también puedo orientarme a través del CENASA. Ellos tienen un área de cuarentena vegetal en donde allí se trabajan todos los productos que pueden ingresar a diversos mercados. Procedimiento para la importación de un producto peruano en China. Obtención de la licencia de importación. Muchos países tienen este tema, licencia de importación. Antes del envío, el importador deberá presentar una solicitud a la ACUSIC para licencia de cuarentena en China. Una licencia de importación. En el Perú, nosotros, siguiendo con el ejemplito de las semillas de tomate, si yo quiero ingresar esas semillas de tomate, uno de ustedes me dijo, yo necesito cumplir con los requisitos de CENASA. Efectivamente, ¿y qué te pedirá CENASA? CENASA, en primer lugar, te va a pedir un permiso de importación. Si tú no obtienes ese permiso de importación, tus semillas se quedan en la aduana, las queman y no entran. Miren la contraparte. Procedimiento de importación para productos peruanos en China. Estamos hablando de alimentos. Obtención, allá se llama una licencia de importación. El importador al que le estás vendiendo, él tiene que sacar una licencia de cuarentena en esta entidad. Bueno, luego el contrato con el exportador. El importador firma un contrato con el exportador y espera que el embarque de la fruta llegue al puerto especificado en China. Bueno, el control de aduanas, luego el control de pago y aranceles, etc. Requisitos sanitarios y fitosanitarios. Hablando dentro del grupo de los requisitos no arancelarios. Estos están dentro igual del grupo de los requisitos no arancelarios. Ellos tienen su ley de seguridad alimentaria, su ley sobre cuarentena, la ley de inspección de mercancías de importación. Nosotros tenemos en el Perú también una ley de inocuidad alimentaria. ¿Saben ustedes que tenemos una ley de inocuidad alimentaria? ¿Conocen? ¿Han escuchado? Sí, ¿verdad? Aquí está integrado por la COMPIAL, que es la Comisión Multisectorial Permanente. ¿Y quiénes lo integran? Lo integra SENASA, lo integra DIGESA, lo integra el Instituto Tecnológico de la Producción. Todo lo que tiene que ver con la inocuidad de alimentos, las entidades involucradas en el control de alimentos que ingresan al Perú. Tanto, estas entidades, como ustedes saben, fiscalizan lo local y lo que viene de afuera también. Entonces, para ellos también, la ley que tienen aplica también para los productos que llegan de afuera. Ellos tienen también su ley de seguridad alimentaria, la de cuarentena y la de inspección de mercancías cuando son importadas. Aquí hay un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando les comentaba que los productos no es que entran así de la noche a la mañana? Yo quiero exportar, no sé, tomates a China y no entra, no está en la lista de productos admisibles. No puedo exportar, pero por ejemplo, en el caso de las uvas, los mangos y los cítricos, existen estos planes de trabajo o protocolos fitosanitarios. Aquí hay un ejemplo, un ejemplo en donde mencionamos que, por ejemplo, para la uva fresca, pueden ingresar de los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima, porque en esos lugares se hizo el protocolo fitosanitario que cumple los requisitos que pide China también. Entonces, este es un ejemplito de cómo sería un protocolo fitosanitario que nos pide, o sea, tienes que cumplir, no de la noche a la mañana va a entrar un producto, en el caso de producto fresco del sector agrícola, a cualquier mercado. Tienen que cumplir los requisitos. Los productos más exportados, como ustedes saben, son las uvas, bueno, tenemos mangos congelados, fresas congeladas, los espárragos y cáscaras de limón, o que son las cortezas. Ahora, otro aspecto es, por ejemplo, ¿dónde encuentro la lista de productos que puedo exportar a China? De Perú. Acá tienen la ruta. Los requerimientos fitosanitarios se encuentran en el protocolo de requisitos fitosanitarios. Y para el caso del mango, allí ustedes tienen el link de la página web del CENASA, en donde les va a dar toda la información de lo que se ha trabajado con China para que ese producto ingrese y en China pueda ser aceptado. Otro tema importantísimo es, y que en muchos mercados tenemos problemas, es el tema de los plaguicidas, el tema de los pesticidas utilizados en los diversos productos del agro. Todo eso está regulado. Hay norma internacional y hay norma también del propio país. Entonces, ¿este tema qué significa? Si yo le echo un pesticida o un plaguicida que no está autorizado, o le echo más de un plaguicida que sí está autorizado, le echo mayor cantidad, esto se queda en el producto. Entonces, al momento de que ese producto ingrese al otro país, lo vamos a vender, le hacen su análisis y resulta que está con los límites por encima o puede resultar que ese pesticida no ingrese a ese país. Entonces, ese producto se rechaza. Por tanto, es importante que se cumplan con los requisitos de plaguicidas que te piden los países. En este caso, China. ¿Dónde encuentro eso? Hay unas normas. La norma GB slash T, ese es el número. Y como ustedes saben, en las láminas anteriores les dije dónde se pueden obtener. Y acá tienen ustedes para obtener. En el caso, como les dije, la diferencia está en… Abrió la página, como para que haga una demo. Entonces, yo puedo obtener estas normas, pero también las puedo obtener de la página web del Code of China y el costo, por ejemplo, de esa norma es 150 dólares. Requisitos para alimentos procesados, igualmente. Los alimentos procesados en China deben de cumplir con los estándares nacionales. Y los estándares nacionales están ligados, por ejemplo, encontramos para el aceite de olivo y encontramos estándares para inocuidad o aditivo de alimentos, etcétera. Igualmente, ustedes los pueden encontrar, allí están en la página web y cada una de las normas en las que pueden encontrar los detalles de qué es lo que te pide para qué, de requisito exactamente para el aceite de olivo, por ejemplo. También hay tolerancias en alimentos, de los límites de tolerancia de plomo o higiene, o estándares usados en los aditivos alimenticios también. No todos los aditivos o componentes que entran en un producto se deben usar en ciertas cantidades. Todo eso está normado, ¿ok? Luego, tenemos, en el caso del igual, aditivos de cafeína. Están allí los códigos que ustedes los pueden ver entrando ya específicamente a la norma. Yo no sé qué es lo que me especifican. Es de acuerdo al producto que uno quiere exportar. Otro tema importante es el etiquetado. Entonces, en muchos mercados internacionales podemos encontrar que mandamos el producto con nuestra etiqueta acá en español. ¿Y qué sucede con ese producto? ¿Ingresa a ese país o no ingresa? No ingresa, me lo devuelven. No ingresa porque no está cumpliendo con la normatividad de rotulado y etiquetado. Entonces, igualmente, para China, la regulación la encontramos en la página web de la SAC y está relacionada a una norma GB, en la cual ustedes pueden también obtener esa información y elaborar la etiqueta del producto de acuerdo a los requisitos que te pide China. En el caso de congelados también, miren, aquí está el detalle de cada una de las normas. Ese es para el caso del sector pesca. ¿Y dónde las pueden encontrar? Las pueden encontrar en la página de la SAC o también las pueden encontrar, como les explicaba, que con China, en el sector pesca, tenemos mucha información, mucha fluidez de información y ellos ya las tienen en el mismo link del ITP. Ahora, ¿qué es lo que nos pide Corea? Miren, en general, de lo que hemos hablado hasta ahorita, en los requisitos que hemos hablado ahorita, aplican para cualquier mercado. La cosa es que nosotros sepamos ubicarnos en cómo es que funciona todo esto, cómo es que funcionan los requisitos. Ya sabemos los arancelarios, ya sabemos los no arancelarios y los comerciales sabemos que son los que pide el cliente. Para el caso de Corea, ¿qué hay para el caso de Corea? Para el caso de Corea, tenemos que en una sola entidad, que es la Corea Food and Drug Administration, se concentran todos los requisitos que me pide y todo el proceso de importación también está liderado por ellos. Aquí, alimentos frescos y procesados están regidos por la Corea FDA. Aditivos, todo. Tienen también la dependencia de cuarentena vegetal, depende también de la KFDA. Igual, tenemos que mirar los aranceles que tendríamos que pagar si es nuestro producto, lo queremos entrar a ese mercado, mirar el acuerdo comercial. Aquí hay una guía de requisitos para el ingreso de productos vegetales, frutas y frescos, y vegetales congelados también. O sea, te pide primero verificar que los productos estén, que no estén en la lista de productos prohibidos. En otras palabras, verificar que el producto que quiero exportar esté dentro de la lista de productos admisibles, en caso de producto del sector agro. Luego, te dice tramitar el certificado fitosanitario, luego el certificado de calidad y etcétera. Seguir una serie de pasos, las cuales ustedes los tienen allí, y la diapositiva va a estar. Y bueno, finalmente, la declaración de aduanas, la factura, el pago inglés. Pero lo central aquí está, es que ustedes tienen que cumplir con dos cosas. La ley de cuarentena vegetal y la ley de inocuidad alimentaria de ellos. Así como les digo, nosotros tenemos una ley de inocuidad, ellos también tienen la ley de inocuidad, y eso aplica para ambos, para todos los productos, locales e internacionales. ¿Qué dice su ley de inocuidad de ellos? Especifican los estándares que deben de cumplir, los requisitos que deben de tener estos productos. Igual, su ley de cuarentena vegetal, como les explicaba, estos productos tienen, estos productos tienen que estar en su lista de productos admisibles. ¿Y qué sucede si no está en su lista de productos admisibles? ¿Cómo entramos? Allí está la página web donde ustedes pueden ingresar y ver qué productos le podemos exportar a Corea, en productos frescos, en productos agrícolas. ¿Y qué sucede si no, si mi producto que quiero exportar no está en la lista de admisibles? No puedo exportarlo, no puede entrar mi producto, pero esos son, por ejemplo, para el futuro o precedentes, habrán en CENASA, con en ese caso la Corea FDA y su entidad, el sistema, el servicio cuarentenario nacional, tendrán planes de trabajo con determinados productos que le interesan a Perú, que entren a Corea y viceversa. Entonces, esos planes no salen de la noche a la mañana, son estudios que van haciendo de acuerdo al producto y de acuerdo a lo que la industria o que el comercio esté solicitando, o los exportadores o agroexportadores estén solicitando. En resumen, la exportación de alimentos procesados van a tener que cumplir la ley de sanidad alimentaria o su ley de inocuidad, la ley de prevención de epidemia animal y la ley de comercio exterior. Las fuentes, Corea, lo bueno que de la Corea FDA o de la Corea Food and Drug Administration tiene toda la información detallada y tiene unas guías que ustedes las pueden bajar y estudiarlas y leerlas cuando van a… para que puedan conocer cuáles son los requisitos específicos de este producto. Hay otro punto, como les decía, los aditivos. En el caso de los aditivos, igual, cuando los productos van a ser procesados y están dentro de una planta de procesamiento, esos tienen que tener aditivos, pero no todos los aditivos son permitidos. Entonces, hay que tener en cuenta también leer bien la norma, leer bien la regulación, etcétera. Aquí hay algunas especificaciones que nos dan para la… que nos piden para el cacao en polvo, que son algunos productos que nosotros enviamos. El otro tema, los etiquetados. Los etiquetados tienen que ser de acuerdo. Tienen que estar, por si acaso, en el idioma del país, en ese caso, el idioma coreano y deben contener lo que les pide en la ley. Acá hay un pequeño resumen como nombre del producto, fecha, la oración, vencimiento, pero eso tiene que estar especificado en su ley. Ahí está la fuente de información. Ustedes pueden bajar y ahí hay ejemplos de etiquetas y todo lo que debe contener su producto. ¿Ok? Bueno, básicamente esta ha sido mi presentación de los requisitos para exportar al mercado del Asia. Si tuvieran alguna pregunta, bien, acá tienen toda la presentación y bueno, gracias a ustedes por escuchar y por su tiempo.